El gesto humano, solidario y de esperanza de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda se hizo presente la noche de este lunes con el encendido del árbol navideño Coca-Cola FEMSA con lo que da pie al inicio de los momentos mágicos y llenos de fe y de esperanza para niños, niñas, adolescentes de las y los acapulqueños en esta víspera de las fiestas decembrinas. Junto a Gibran de la Torre González, gerente de asuntos corporativos y gubernamentales en México de Coca-Cola FEMSA la jefa del Ejecutivo Estatal hizo renacer la alegría de los presentes con el encendido del árbol de Navidad. Salgado Pineda señaló que a pesar de momentos desagradables por los efectos del huracán Otis también debe de haber señales de alegría. Aquí estamos viendo muchas familias, vienen muchas niñas, niños, vienen con sus abuelitos, con sus papás lo que queremos es efectivamente eso, que nuestros niños no pierdan esa alegría, no pierdan esa esperanza y que nosotros no, el mensaje es que Acapulco es un pueblo siempre valiente, siempre ha estado luchando y hoy es un momento de demostrar pues ese empuje que tenemos todos los acapulqueños. Agradeció a Grupo FEMSA por el apoyo solidario a Acapulco en esos momentos difíciles. Aquí me acompaña el Grupo FEMSA, hoy vamos a hacer, a reanudar pues esta tradición del arbolito Coca-Cola aquí en Acapulco gracias a todo el Grupo FEMSA que nos está apoyando muchísimo, no nada más con el encendido del árbol hoy que representa pues esa esperanza, el inicio pues de una temporada para muchas familias de unidad. El árbol de Navidad de Coca-Cola FEMSA se encuentra en Plaza Quebec frente a la Glorieta de la Diana. Está abierto a todo el público todos los días de la semana. Mar Horacio Ramos en la información.